¿Quién puede conferir este sacramento? Lo habíamos dicho un poco atrás, hace unos días, y decíamos entonces que corresponde a los obispos válidamente ordenados en cuanto sucesores de los apóstoles conferir los tres grados del sacramento del orden. Por supuesto, con algunas condiciones especiales. No es que alguien se le presenta al obispo y le dice, mire, impóngame las manos y ordéneme. No, 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 no es así. Se necesita una formación, tanto para ser diácono como para ser presbítero, y por supuesto para ser obispo. ¿Quién puede recibir entonces este sacramento? En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que solamente el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada a esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. Nadie puede alegar, mire, es que a mí no me ordenaron y yo tengo derecho a que me ordenen. No, no, es un don, es un regalo, no por méritos propios, sino porque la Iglesia, en cabeza del obispo, ha considerado que esta persona pueda ser elegida para el ministerio de los diáconos, o siendo diácono, pueda ser elegido para el ministerio del presbiterado. Y dentro de los presbíteros alguien puede ser elegido para el ministerio o para el sacramento del orden del episcopado. Solamente así, no es porque alguien quiera o porque yo lo deseo y porque yo lo exijo, porque tengo derecho. No, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a ser ordenado. Es un regalo de Dios que se manifiesta a través de la Iglesia.